no van a disminuir sus riesgos, pero sí van a convivir con personas que van a tomar mayor conciencia de las implicaciones emocionales de los procesos de interacción con otros seres humanos en cualquier nivel. Maestra, ¿qué tantas empresas viven como consejero o como empresa de personal, como psicólogos? Te puedo decir que es bajo todavía, sí nos gustaría que hubiera más psicólogos en la industria y por eso queremos invitar a más estudiantes, porque las primeras escuelas que conocí que muchos se iban más a la parte educativa o a la parte clínica, no sé, te puedo hablar de unos 15 años, 20 años, que empezó la parte organizacional y sí, son los que están agresando, los que se están incluyendo, pero sí es vital, muchos se orientaron mucho a la parte de selección, pero como decía la maestra, no nada más es selección, ocupamos gente en la parte de clima laboral, en la parte de desarrollo organizacional, en retención, todas esas intervenciones, algún conflicto en la parte de relaciones laborales, si ocupamos más psicólogos, te puedo decir que a lo mejor un 30 o un 40% de la gente que trabaja en Recursos Humanos es psicólogo, si ocupamos más, si ocupamos más, y los que estamos en Recursos Humanos nos estamos de alguna manera educando o yendo a algún diplomado o alguna maestría para poder de alguna manera incorporar, estamos ahí diplomados, hay maestrías en desarrollo organizacional, que es mucha la parte de psicología. Los seguimientos egresados, pues lo voy a responder éticamente porque el número exacto no lo tengo, yo diría, lo que yo observo en los últimos 5 años, con un mayor ensasio, en los últimos 3 años, la mayor parte de nuestros egresados se ha insertado al campo laboral con éxito en las organizaciones. No ocurría, digamos, con los primeros programas de hace muchos años, tal vez también porque los programas iban muy orientados hacia áreas clínicas. Ahora el muchacho cuando ingresa a la carrera de psicología, la mayoría traen esa visión, esa visión nada más del psicólogo uno a uno, del psicólogo clínico, pero si nosotros observamos la realidad social, pues qué tantas personas pueden pagar semanalmente una consulta de entre 300 a 500 pesos o hasta más, 300 a mil pesos, diría yo, pues no es el grueso de la población. Entonces, pues ya los vamos preparando ahora desde que ellos ingresan para que se den cuenta que la psicología es muy amplia, pero que hay campos de trabajo que todavía están vírgenes para los psicólogos, ¿verdad? Y que están pues esperando por ellos. Yo creo que el maestro Antonio tiene algo que compartirnos en este aspecto. Sí, sin duda, cuando estamos hablando del campo de los estudios egresados, comienzan a identificarse a partir de las empresas que son ellos quienes están yendo a buscar otras áreas de trabajo, y lo comentábamos al interior del comité, que la mayoría de egresados nos reportan que se están insertando en campos laborales que tienen que ver con reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo. Cuando muchas veces, como bien lo indica el licenciado Araiza, el psicólogo está formándose y va pensando únicamente en la área clínica, pero donde encuentra trabajo y la oportunidad de empleo inmediato es en toda esta parte de reclutamiento y selección. Sabemos, y creo que ustedes están siempre en contacto con estas problemáticas, que la rotación de personal es una problemática que vive en todas las industrias, y que el gran esfuerzo que tienen que hacer quienes están a cargo de estos departamentos es tener que estar satisfaciendo la necesidad constantemente, y son los psicólogos quienes están generando las estrategias adecuadas para poder tener programas de incentivos dentro de la empresa que les permita tener la retención de personal. Y creo que por ahí va un poco todo el trabajo que se está haciendo en relación a eso. La norma es muy clara en ese sentido de generar programas hacia el interior de las empresas donde se establezcan únicamente el cómo vamos a retener o cómo le vamos a dar calidad de vida al empleado dentro de la organización, sino cómo buscar el desarrollo personal y humano del individuo, no solamente desde la espera económica que implica pagarle un sueldo digno, sino también la calidad de relaciones del superior, que no exista violencia, que no exista ningún tipo de acoso en ese sentido, los programas que se deben generar para lograr la equidad, la igualdad y la pluralidad hacia el interior de las empresas. ¿Cuántas personas esperan que participen? Esperamos alrededor de 350 personas, que es el número que año con año regularmente tenemos. El año son entre 280, el anterior tuvimos 330 y regularmente llegamos a inscripciones de 350, pero pues a veces por compromisos laborales no pueden asistir. Pero nuestro tope este año es tener cupo lleno y son 350 participantes, más los 60 personas que van a participar en el taller directamente a ITAC y los responsables de recursos humanos de las universidades que formamos parte del comité. A mí nada más puedo decir, lo pueden decir rápidamente, los problemas más comunes, más fuertes que se llevan en las empresas, en la industria, en el comercio, si lo pueden enumerar los más comunes y que se tienen problemas, ya sea en lo laboral, en lo familiar. Pues yo te mencionaba, el ausentismo, la rotación, son dos elementos fundamentales que en la industria maquiladora generan muchas problemáticas por las cuestiones de producción, pero también hay otras temáticas que se abordan, a lo mejor a menor escala, pero también hay drogadicción, hay alcoholismo, hay embarazos, por ejemplo, que es otra temática que se está viviendo en la ciudad y a lo mejor ellos te pueden dar algunos otros. Bueno, a veces nos vamos a lo extremo, ¿verdad? Pero hay situaciones, por ejemplo, el burnout o síndrome del quemado, que es muy común, cuando ustedes llevan a un trabajador hacia el límite, lo que van a hacer va a ser, en términos coloquiales, tronarlo, quemarlo. Entonces, ¿verdad? Se le van a agotar las ideas, pero también se va a agotar laboralmente, entonces pierde la motivación y puede llegar hasta situaciones muy fuertes de depresión, ansiedad y que no está pasando nada, pero sí, o sea, el burnout, sobre todo en los ejecutivos, en los ingenieros, y ocasiona estragos muy fuertes en el desarrollo de las empresas, o sea, las personas que están sobrecargadas de responsabilidad. Entonces, si veamos ya aspectos que pues tal vez no tomamos mucho en cuenta, ¿verdad? O sea, no sé por qué me siento como me siento en el trabajo si no está pasando nada, pero pues luego si reviso la agenda y veo que está sobrecargada, ¿verdad? O esas personas que yo creo que todos hemos escuchado, me salí del trabajo y cuando me salí tuvieron que contratar a tres personas para suplirme a mí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que está sobrecargada y si se salió, pues corrió por su vida, ¿no, burnout? Pero ¿cuántas personas sí se siguen quedando allí? Eso, si hablamos de cosas comunes, ya hay problemáticas que van a estar en toda la sociedad, tal como menciona el maestro Antonio, ¿verdad? Que es el alcoholismo, la drogadicción, pero también vamos a hablar de depresión, también vamos a hablar de ansiedad, o sea, no me quito a mi persona cuando entro al trabajo, o sea, sigo siendo yo y si yo llegué hoy con un problema de depresión, ansiedad, al trabajo, pues no se me va a quitar porque esté allí. Aunque no se ha generado por el ambiente laboral, puedo estar en un ambiente laboral sano, pero pues yo traigo problemas, pues esto va a permear a todos los que trabajan conmigo, ¿verdad? Incluyendo a mis superiores o a las personas que están a mi cargo. Otro factor, digo, y es también un factor de salud, también ahorita se están originando muchas enfermedades de trabajo y enfermedades generalizadas que tienen que atender el gobierno y están siendo muchas de estas originadas en la industria, de que de alguna manera no se trataban de alguna manera, y por ejemplo el estrés que produce un paro cardíaco, alguna embolia, algo, entonces el gobierno está preocupado por este tipo y busca prevenir este tipo de situaciones, por el estrés que decíamos, el estrés en la parte ergonómica, muchos trabajadores están acostumbrados y pasan 20 años haciendo el trabajo de la misma manera, a lo mejor un fotógrafo, a lo mejor estar cargando la cámara y estar todo el día así, a lo mejor después de 20 años, todos los días, 8 horas de estar diciendo, se te lastima el dedo, te causa un castano, entonces todo eso provoca problemas de salud y por eso el gobierno busca a través de coordinar con la industria y con las instituciones educativas poder prevenir ese tipo de cosas. Sí se dan en las empresas y lo que estamos haciendo es identificándonos y prevenir que suceda. Digo, pasa con empresas que ya tienen mucho tiempo aquí en la ciudad, 40, 45 años, y hay trabajadores que tienen unos 40 años trabajando y haciendo las actividades de la misma manera, entonces estamos viendo cómo prevenir o cómo descansar, cómo, si a lo mejor está 4 horas o 8 horas haciendo esa actividad, cómo quitarlo, desactivar y que esté otras 4 horas haciendo una actividad donde no se esté forzando mucho la mano, o la vista, o pensando, también el agotamiento, estar pensando todo el día, estar haciendo cuentas, estar haciendo números, eso también agota y puede causar enfermedades. Entonces al final del día es eso, prevenir ese tipo de riesgos que nos pueda causar al final del día una enfermedad con nuestros colaboradores. ¿Tijuana faltan psicólogos? No, creo que no hacen falta psicólogos. El mayor número de estudiantes, a lo menos en la mayoría de las universidades que formamos parte del comité, son de psicología. Más bien creo que falta abrir y aclararles el campo laboral a los que están estudiando psicología. Como yo te lo decía hace un momento, casi todos se van por la parte clínica. Sin embargo, cuando salen es que determinan y se dan cuenta que la industria es un área que les abre las puertas porque los requiere. Yo creo que tiene que ver más con la claridad que tenemos que hacer y que es el trabajo que hacemos en el comité cuando abordamos estas temáticas como lanzarles a los estudiantes estas oportunidades de empleo en otras áreas. Por ejemplo, uno de los encuentros fue sobre adultos mayores, que era otro nicho de trabajo para los egresados de psicología. En este momento es la psicología organizacional, es la industria, son las empresas para decirles, mira, aquí también hay un escenario laboral y toda esta gama de posibilidades existe en la que tú puedes intervenir, investigar, evaluar o ya sea dentro o desde afuera como consultor, también que es eso. Pues muchas gracias por... En el tema, precisamente lo que comentaban del autodentismo y la rotación de personal, ¿en qué área de las empresas afecta más o se presenta más este tipo de problemas y con qué género? Si son mayormente las mujeres las que son propensas a estas dos actividades o los hombres? Sí, señora, una buena pregunta, te digo, obviamente sí, el área de operaciones. El área de operaciones es el área de manufactura, es donde más se impacta porque hay más gente ahí. Básicamente sí se está, creemos y hemos estado revisando, no te podría decir que es una condición de género, porque también parte mucho de la parte de la psicología mexicana, también de que el lunes o el domingo nos vamos de fiesta, vamos y faltan, porque te puedo decir que los días de más ausentismo son el siguiente día del descanso, no precisamente el lunes, sino si descansan el sábado o el domingo es cuando faltan, pero no es condición de género y te puedo decir que en cuestión de las mamás trabajadoras son mucho más responsables, buscan todas las maneras de buscar quién le cuida a sus hijos y todo antes de faltar. Ya cuando una mamá decidió faltar es porque se le agotaron un montón de posibilidades para faltar y normalmente en el sexo masculino pues son, normalmente tienen la tendencia de faltar. Otro segundo factor es el atender, ir a una clínica o a una sustitución de salud para atenderse, entonces muchas veces no encuentran, no es de alguna manera rápida el que los atiende, entonces pierden casi medio día, casi todo el día por irse a atender a alguna cuestión de salud. Normalmente en los fines de semana no hay atención de salud en el seguro social o en el listo, entonces tienen que esperar a sus talones para si tienen algún problema, algún dolor, entonces es lo que origina de alguna manera ausentismo de salud. Lo más frecuente que hemos visto en cuestión de salud y alguna condición personal de cuidado de hijos o de alguna situación de enfermedad, inclusive de familia, cuidar la parte de adultos mayores también es un factor que nos afecta en la industria y estamos abriendo muchos espacios para los adultos mayores también para que se puedan sentir identificados y involucrados en la industria y también vemos que también es un factor también que está pasando, que hay mucha generación que está haciéndose mayor también y ahora los hijos están cuidando a los papás también, entonces también provoca muchas veces que se me enfermó el papá, se me enfermó el abuelito y están cuidando, también aparte de la psicología mexicana que cuida a sus adultos, no los lleva a un asilo ni nada, sino es parte de nuestra educación que tenemos, no de cuidar a los mayores y es un factor también da sentido a la parte de salud y a la parte de cuidar a un mayor o a un menor. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay alguien más, pues muchas gracias por su apoyo.